Por el bien de los catalanes, vamos a anular la ley que impide cortar la luz a los que no pueden seguir el ritmo. Por el bien de los catalanes, vamos a llevarnos estas obras de arte que adquirieron, aunque quizá las destrocemos por el camino. Por el bien de los catalanes, vamos a recoger firmas por toda España contra la escuela en catalán. Por el bien de los catalanes, vamos a prohibir rutas directas desde el Prat, haciéndolas pasar por Madrid. Por el bien de los catalanes, vamos a impedir que el Port de Barcelona participe en misiones internacionales. Por el bien de los catalanes, vamos a incumplir los compromisos de pago de la ley de dependencia. Por el bien de los catalanes, vamos a cerrar oficinas en el exterior, después de una captación de inversión récord absoluto, mientras abrimos 40 oficinas andaluzas. Por el bien de los catalanes, impedimos que la Generalitat ponga impuestos a los pisos vacíos para hacer mejor política social. Por el bien de los catalanes, vamos a cerrar de la ley de dependencia. Por el bien de los catalanes, vamos a cerrar de la ley de dependencia. ¡Gracias!